1, 2, 3 ¡Vamos a la gente que le pido a Príncipe! ¡Vamos a la gente que le pido a Príncipe! ¡A la chica de rosa! ¡Vale! Me gusta el bar, ya la mujer me lo quiero Cuando salas en la zona, vamos a ir a la zona Una vez, cuatro, tres, dos, tres ¡Vamos a la gente que le pido a la mujer! ¡Vale, chico, aquí! Me gusta el bar, ya la mujer me lo quiero ¡Esa! ¡Ese brazo se sube! ¡Aquí no! ¡Eso! ¡Vale, chico, aquí! ¡Tres! ¡Vale, chico, aquí! ¡La mujer de choco quiere el palante. ¡Vale! ¡Vale, chico, aquí! ¡Ahora, una gente que le pido a Príncipe! ¡Aquí no quiero, quiere, chico! ¡Vale, chico, aquí! ¡Vale, chico, aquí! ¡Vale, chico, aquí! ¡Este manadero quiere su bandera ¡Y la mujer de cantinero quiere ambas Pierreyang! ¡Vale, chico, aquí! ¡Vale! ¿Qué pude hacer con un micro? Entonces ¡Ahí! ¡Ahí, chico! ¡Vamos! ¡Chica! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Ustedes! ¡Cárralo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡No sabes que sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale cuatro! ¡Dale cuatro! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Ahora! ¡Volpea! ¡Volpea! ¡Vean! 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 ¡Que rico mavi! ¡Esta es la pieza! ¡Vean! 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 ¡Seis!